las novedades de nómina se deben comunicar usando odú para odú hay tres tipos de novedades las relacionadas al alta o baja de un colaborador las ausencias ambas se explican en otros vídeos y otras novedades que explicaremos en el presente vídeo dentro de los conceptos que comprende otras novedades encontramos a los bonos comisiones tardanzas movilidad horas extra entre otros usaremos odú para informar sobre estas novedades es muy simple ingresamos con nuestro usuario y contraseña y nos dirigimos al módulo de recursos humanos donde encontraremos el menú novedades le damos clic en crear y nos aparece una ventana para completar información el campo empleado se autocompleta porque odú detecta al empleado que está realizando el registro en caso fuera un jefe de área o gerente podrá editar el campo empleado para informar novedades sobre su equipo en el campo regla salarial escogemos el tipo de novedad que deseamos comunicar dependiendo del tipo de novedad se crea una entrada en la que pueden pedirnos un importe a pagar o una cantidad variando según el tipo de novedad por ejemplo si la novedad que quiero comunicar es una comisión escojo comisión y en la parte inferior me pide el importe de comisiones en cambio si escojo horas extra en la parte inferior me van a solicitar el número la cantidad de horas extra de igual forma si quiero informar una tardanza en la parte inferior me pide el número de horas tarde a descontar algunas novedades pueden requerir adicionalmente de un documento adjunto como es el caso por ejemplo de la movilidad cuando seleccionamos esa novedad se habilita un nuevo campo que nos pide adjuntar un formato en este caso en particular deberíamos adjuntar el formato planilla de movilidad correspondiente al empleado por el periodo a informar si no adjuntamos el formato no nos va a permitir enviar a aprobación esta novedad si tuvieras alguna duda sobre qué formato específico corresponde a algún tipo de novedad o de regla salarial puedes consultarlo con tu coordinador de nómina en el campo periodo se escoge el mes en el que se va a incluir esta novedad finalmente guardamos y enviamos a aprobación si ingresamos a novedades podemos ver el listado de novedades para hacer seguimiento a la aprobación durante el proceso de nómina mensual o do detecta las novedades aprobadas y las incluye en su proceso de nómina de forma automática cuando ingresamos a una novedad encontraremos una pasarela desde la que podremos enviar mensajes y añadir seguidores para evitar enviar correos electrónicos adicionales además nos permite controlar todos los cambios que han tenido lugar sobre el formulario en este caso nos muestra que la novedad fue creada por el empleado y enviada a aprobación por el mismo empleado recuerden que nos encanta ayudarlos así que cualquier duda sobre cómo reportar una novedad puede recurrir a su coordinador de nómina como su centro de servicios tenemos el compromiso de mejorar para usted